El rival empezaba volviéndose loco, me tiró un chispitas al puente, tiro bola de fuego para destruirlo. ¡Eh! ¿Qué pasó? Árbitro, bar, 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 ídol, bar. Vale, vamos a ver la repetición, creo que lo destruyo antes de que dispare, ahí está. ¡Qué robo! ¡Qué robo! Bueno, no vamos a rendirnos, me quiere hacer otra vez de nuevo la de chispitas, esta vez no le sale, no todos los días son fiesta. Y aprovecho ahora para atacarle con todo, consigo que llegue a la monta carneros, tumbo esa torre y toca defender ahora, tiro el leñador, pero no lo consigo finalmente, me tumba la mía, aquí me la lía un poquito hasta la habilidad del monje, así que me devuelve el bar barrel y me hace bastante daño. Consigo devolverle el golpe del chispitas con la habilidad del monje, consigo juntar dos arqueros y ojo porque se la puedo liar aquí, le contraataco, tiro el leñador con la monta carneros, bola de fuego predictiva de nada porque no tira nada, pero aún así le hago mucho daño, tiro un arquero, dejo la torre prácticamente tumbada y gano la parte.